Desde que comenzó la guerra en Ucrania, hay muchísimos países que han tomado la decisión de, por ejemplo, acercarse a la OTAN. Tal ha sido el caso de los países nórdicos como Suecia o Finlandia. Atención a lo que sucede en Polonia, porque Polonia, claro, comparte frontera con Rusia. Y como consecuencia, desde el ministro de Defensa, Marius Vlasak, trascendió que iban a construir inmediatamente una barrera provisional a lo largo de la frontera con el enclave ruso de Kaliningrado y el comienzo de los trabajos para levantar un muro permanente. Explicó en una rueda de prensa en Varsovia que la barrera que se empezará a construir consistirá en una triple fila de alambrados, como las utilizadas por los ejércitos de todo el mundo y que se extenderá a lo largo de los 210 kilómetros del perímetro fronterizo terrestre de la provincia rusa de Kaliningrado. Según el ministro, la decisión de sellar la frontera entre Polonia y Rusia se tomó durante el Consejo de Ministros del pasado viernes. Además, el funcionario aseguró que también hoy el cuerpo de zapadores del ejército polaco comenzará sus trabajos de telemetría para la construcción de un muro fronterizo permanente en esa frontera del mismo tipo en el que ya existe en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Que durante el año pasado, recordarán ustedes, en pleno 2021, muchos conflictos había traído desde quienes iban desde Bielorrusia hacia Polonia cruzando la frontera ilegalmente. Ahora bien, esta frontera que se planea sería de los mismos formatos que la que existe con Bielorrusia, que tiene unos 2,5 metros de alto y 3 de ancho y está dotado también de medidas de vigilancia electrónica.